Música Mi nombre es Andrés Esteban Peña, hago parte de los Comandos Azules. Mi nombre es Andrés, hincha del Independiente Santa Fe. Estamos haciendo una culturización en este Parque Simón Bolívar acerca de cómo la gente bota basura y cómo otros participan como ciudadanos activos. Trabajamos en un proyecto en común. Que busca reunir las barras de Santa Fe y millonarios. Lo que hace que seamos un solo equipo. Simplemente en el parque no existen los colores. Con ello el fútbol es sinónimo de paz con justicia social para todas y todos los colombianos. Multiplicadores para la vida. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Canal Capital. Televisión Más Humana.